Hoy los compas vamos a visitar una villa completamente hecha de Lucky Blox Donde nos vamos a tener que armar hasta los dientes para más tarde hacer una pelea épica entre nosotros Y haremos distintos bloques para conseguir un montón de loot y poder ser los más poderosos de Minecraft Y terminar matándonos entre nosotros Pero tenemos 10 minutos para abrir los máximos Lucky Blox que podamos ¿Crees que conseguiremos el armamento necesario para vencer? Quédate en el vídeo y encuentra la palabra secreta que he escondido y ponla en los comentarios Deja tu like y suscríbete si no lo estás ¡Vamos allá! Nueva firma chicos, estamos en... Nueva firma chicos, vamos a volver a Sevilla Pero esta vez me voy con Mondongo Vamos a estar el día 12 de enero, ¿vale? A las 6 de la tarde en la librería Botica de Lectores No te lo puedes perder, te dejo por aquí una imagen después Para que lo veas todo mucho mejor Pero nos vemos el día 12 de enero Ya sabes, adentro vídeo ¿Qué? Hemos llegado, hemos llegado ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Hemos llegado! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¿A dónde hemos llegado? ¡A la isla! ¡A la isla de Lucky Blocks! ¿Qué? ¿Y te quedamos a un gimnasio? ¿Qué dices? ¡Hombre! Aquí te vas a poner, mamadísima Hemos llegado al archipiélago de los Lucky Blocks Pero fíjate, fíjate en todos los bloques son de Lucky Blocks Sí, la arena es de Lucky Blocks, la tierra es de Lucky Blocks Las paredes son de Lucky Blocks ¡Puede ser posible! A ver, a ver ¡Puede ser posible! Quiero probarlo, ¿puedo? ¡Eh! ¡Los animales son de Lucky Blocks! ¡Sí! ¡Mira! ¡No! ¡Una vaca, Lucky Blocks! ¡Si la vaca es de Lucky Blocks, el pollo también! ¡No! 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 ¡Para! 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 ¡Oye! ¡Vale, vale, vale! ¡Oye! A ver, ¿esto qué es? ¿Qué es? ¡Libre de encanto! ¡Ojetos poder 1! ¡Vale, vale! A ver ¡Hola, visión nocturna! Visión nocturna, muchas gracias para la visión nocturna ¡Mira! ¡Eh! ¡Vamos a ver qué viene! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡Víctor! ¡Como te has portado muy mal! ¡Te voy a meter en la cárcel! ¡Ven por aquí conmigo! ¡Ven cárcel! ¡Métete dentro! ¡Wow! ¡Vale! ¡No! ¡Y no te quiero ver moverte hasta que te salga hasta que venga por ti, ¿vale? ¡Hasta que me salga! ¡Hasta que me salga! ¡Hasta que me salga de los huevos! ¡Me voy a salir! ¡Eh! ¡No digas esto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga! ¡Ahí te quiero que te quede! ¡Me muteo! ¡Ahora vengo! ¡Ahora vengo! ¡Me muteo! Bueno, chicos, ahora que mi histori está en la cárcel y no puede hacer nada Voy a coger un montón de cosas yo y cuando salga voy a estar chetísimo para poder matarlo en la zona final A ver cuántas cosas me salen ¡Uy! Un arco irrompible todo ¡Bah, bah, bah! A ver, pan, pan Otro libro, una etiqueta para poder llamar a Victor de otra forma ¡Otra etiqueta! ¡Vaya asco! ¡Oh, mira! ¡Un casco! ¡Un casco! ¡En la arena salen cosas malísimas! Yo creo que voy a ir a la tierra ¡En la tierra tiene que salir cosas... ¡Ves! ¡En la tierra salen cosas chetísimas! ¡Manzanas de oro! ¡Ahora sí! ¡Y! ¡Un casco de hierro! ¿Ves? 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 La tierra me gusta más que la arena A la tierra me gusta más que la arena Oye, yo creo que debería de ir a mirar cómo está Victor Voy a ver cómo está Victor ¡Eh! ¡Víctor, te he pillado! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Oye! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo y me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Lo voy a reventar! ¿Dónde estás? ¡Víctor! ¿Dónde estás? A ver, estoy aquí en la izquierda A ver, un momento ¡Ven aquí! ¡Un momento! ¡Ven aquí que te he reviento! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere atacar? Que quiero proponerte un tratado de paz Vale, ven Ven, 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 señor de la paz No, no, no No, pero paz de verdad Que sí, que sí Que yo te doy toda la paz que tú quieras Ven, que no te voy a hacer nada Para que veas que voy en son de paz Tiro la lava, eh Con la que te he matado Vale, sí, que me han matado Sí, sí, que me han matado No, que te he matado sin querer Rius, no estás mechero Que yo también tengo mechero Vale, ya está, no Ya está No, no, de verdad Vamos a hacer Vale, venga, van los libres Somos equipo Toma, te regalo mi mechero Para que veas que... Vale No, es que no sabía Es que no sabía Es que eres un tratado Me han matado Vale, venga Dime el tratado de paz A ver, mi tratado de paz Va, podemos abrir Lucky Blocks durante Yo qué sé Ocho minutos Sí ¿Sabes? Y luego Y luego Nos vengamos Podemos, claro Podemos demostrar Quien es el mejor Tiene un hacha de diamante Tiene un hacha de diamante Pero va tu cheto Te doy los pantalones Pero te digo que me han tocado también manzanas Yo también tengo manzanas Mira, pringa Yo no tengo manzanas Sí, pues creo que el árbol Ya, con cosas mucho más chetas Que la tierra, ¿eh? Sí A ver, ven Ven, que he puesto aquí Lucky Blocks amarillos A ver qué sale Una etiqueta Una poción Un yunque Un libro Y manzanas No está mal A ver el cerdo A ver el cerdo Mota el cerdo Mota el cerdo Mota el cerdo Y ya ¿Qué es? Un yunque, creo Un yunque Un yunque, bien Te ha venido de perlas el yunque ¿Por qué no podemos hacer una mesa de crafteo? Porque no hay madera Es verdad No hay madera No podemos craftear nada Todo lo que consigamos Tiene que salir del árbol Vale Yo voy a abrir aquí Lucky Blocks De estos del cubo este Vale, vale, vale Un pico de diamante Vale, vale, vale Sí, sí Pues ¿Dónde está la madera? Es el material más preciado Madera es el material más preciado ¡Unas elitras! He pillado unas elitras He pillado unas elitras Ahora voy a poder volar Me estás robando todo lo bueno Me estás robando todo lo bueno de esta casa Que yo no te estoy robando nada, tío ¡Uy! ¡Otro arcocheto! Un arcocheto, otro arcocheto Y rompí el poder ¡Uuuu! ¿Ves cómo sé? Este sí me gusta Este sí me gusta Va, pues yo me pido aquí Yo no quiero estar aquí ¿Te gusta el Lucky Blocks este? No Pues yo voy a matar algún animal A ver si encuentro algún animal Para matarlo A ver si me sale algo bueno ¿En la casa no me da el Lucky Blocks? ¿Ah, sí? A ver, a ver unos cuantos tobra A ver, ven aquí Vaca o tu escudo ¿Quieres un escudo? Te lo regalo No, gracias Quiero un sucio escudo ¿Seguro? Mira, yo me estoy llevando a la casa entera Hay un montón de Lucky Blocks ¡Hala, de buena suerte aquí! ¿De buena suerte? Vale, vale, vale Voy a abrir, voy a abrir, voy a abrir ¡Eh, me ha salido la madera! ¡Dios! ¡Y es de madera! ¿Qué? ¡Mira! ¿En serio? ¿Qué suerte? Mira, ¿quieren madera? Toma madera ¡Toma! 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 ¡HOLO! ¡Ostras! ¡Y un jetpack! ¡HOLO! ¡Mira! ¡Un jetpack me ha salido! ¡HOLO! ¡Qué vuelo! ¡Que ahora puedo volar! ¡Ahora puedo volar! ¡Qué dientes! ¿Cómo lo has hecho? ¡No lo sé, no lo sé, no lo sé! ¡Vale, me lo quito, me lo quito, me lo quito, me lo quito! ¡Mira, qué como mola! ¡Como mola, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vaya, yo quiero que me salga una espada, eh! ¡Eh, qué! ¡Eh, qué! ¡Un jetpack! ¡No, no, no, no! ¡No lo cojan, no lo cojan, no lo cojan! ¡Yo quiero que me lo quito, me lo quito, me lo quito. ¡Ah, vale, vale! ¡Qué asco! ¡Sí se puede, no! ¡Eh! ¡No! ¡Adiós, lo tengo! ¡Ulo, lo, 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 lo voy rapidísimo! ¡Ulo, RIS! ¡Voy rapidísimo! ¡Repiro! ¡Repiro! ¡Que no te pide, me pringado! ¡Muy lejos! Mira, encima del árbol. ¿Puedo abrir Lucky Blocks encima del árbol? ¡Caro, se puede subir encima de los árboles con el jetpack! ¡A tu izquierda! ¡Vale, pues a ver si sale de diamante! Antes lo digo, antes era una pechera de diamante ¿Tarías una pechera de diamante? Qué cheto, tío, qué asco Aquí viene un aldeano Porque soy de buena suerte Vale, a ver, voy a agarrar yo también este árbol de aquí Que antes te ha salido cosas buenas en el árbol, pues yo voy a probarlo también A ver, tiramos para arriba Tiramos para arriba Adiós Dime Estoy haciendo algo ilegal, no sé por qué te lo digo ¿Y qué están haciendo ilegal? Oye, ¿dónde estás? Que te vea yo ¿Dónde estás? Ven aquí, ¿dónde estás? Ah, te veo, vamos Aquí hay una vaca, una vaca, una vaca, la mato, la mato, la mato ¡Víctor, ¿dónde estás? ¡Eh! ¡Espada de diamante! No Pues la he agarrado yo, mira La tengo, la tengo, la tengo ¿Pero qué haces ahí abajo? ¡Para! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Nada ¿Qué estás haciendo? Miradlo hacia abajo, que me gusta mirar hacia abajo ¿Qué estás haciendo? ¡Ser el Víctor más poderoso! ¡Eh! ¡¿Cómo lo has hecho?! ¡Soy Nederite! ¡Cómo lo has hecho! ¿Aquí hay Nederite en el suelo? ¡No! ¡La mía! ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga Nederite! ¡Venga Nederite! ¡Amigo! ¡No! 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 Y yo también me puedo hacer el casco de nederite, y las piernas de nederite, vale, vale, que ladrón Que lo he robado, no, tu tonto que te lo has dejado, aquí está, piernas de nederite, las tengo, y el casco también, el casco Oh, Lolo, que te ha tocado, hola, hola, que te ha tocado, toma, toma, pilla esto, pilla esto, que es, mira los encantamientos, mira los, mira los Pero si no tienes que matar, menos, tonto, te voy a matar, es que te voy a reventar, mira para que perdieras el tiempo, ahora cuando peleemos te voy a reventar, chaval Mira para que perdieras el tiempo, sí, 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 un diamante, queda un minuto, un minuto solo, bueno, yo voy abriendo, voy abriendo todo esto, voy abriendo todo esto para ver si me da tiempo Vale, Víctor, he encontrado los pies de diamante, ya sí que no van a poder contra mí, chaval Sí, que te lo crees, pues yo he encontrado algo mejor Un espada con un encantamiento, chaval Un espada con un... mentira, 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 es que eso es mentira, eso es mentira, la mentira más grande que estás contando en tu vida Verdadísima, Reus Vale, pues, ¿cuánto quedan? ¿15 segundos? Vale, dale, 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 dale 11, 10, 6, 7, 4, 3, 2, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo, 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 tiempo Qué lástima, no voy apenas chetado Vale, Víctor Un momento, un momento, que tengo la espada de diamante, soy tonto, la puedo convertir en herederite Eh, no, pero ¿por qué lo digo? Es que soy tonto Es broma, yo no puedo porque soy tonto también Víctor, estás listo Ahora sí estoy listo Pero Cuando quieras, Reus Vale, pues, muy bien 2, 1 Y la batalla empieza ahora Invicto se toma a todos Eh, no te... No te le he dado Ataca a Reus ¡Ostras, chaval! ¡Ostras! Que me ha quitado media vida de un flechazo Uy, chaval, uy, chaval Vale Hola, Víctor ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Que te mato! ¡Que te mato! ¡Me tengo otra manzana! ¡Me tengo otra manzana! ¡Me tengo otra manzana! ¡Ah! ¡Por ahí! ¡FRECHA DE LOS DIOSES! ¡Posta, la frecha de los dioses! ¡FRECHA DE LOS DIOSES! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Lle do, le do, le do! ¡Lle do, le do! ¡Prigao, prigao! ¡El que pierda es un huevado! ¡Aaah! ¡Puña miedo! ¡Puña miedo! ¡Puña miedo! ¡Estás malo! ¡No tienes armadura! ¡No tengo armadura! ¡Pero voy a ponerme otra cosa que se llama elitra! ¿Dónde están las elitras? ¡Oh! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Ehhh! ¡Te doy! ¡Hai estamos! ¡Tengo el jetpack! ¡Vale, vale, vale! ¡Dale! ¡No me quedan flechas! ¡Le pego con el ancha con el pelagado! ¡Uah! ¡ion dos coladores y medio! ¡ion dos coladores y medio! ¡ion dos! ¡ion dos! ¡ion dos! ¡Oaah! ¡plane! ¡Prigao, ¿ahara qué? ¡Y... ¡Tres pego! ¡Sí! ¡Vale! ¡Un golpe más! ¡Un golpe! ¡Un golpe! ¡Un golpe! No voy a morir pringao Toma El totem El totem Tenia un totem de importabilidad Ven aqui pringao Si te van a esconder Si te van a esconder No tengo brechas tampoco Ven aqui pringao Ahí estamos Que pesado Toma Toma Claro A la victor Ahora que pringao Otra pocion de fuerza Y te mato pringao Toma quemado Que no me importa porque puedo volar Muere Nooooo Pues nada gente Si os ha gustado este video suscribiros Dejar un pedazo de like Nos vemos en el siguiente Y si quieres que visitemos mas cosas de LuckyVlog Dejadmelo en los comentarios Nos vemos Adios Nada 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 chicos No 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 Que no 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 No